...y larga el Super TC2000, arranca la era turbo en la Argentina, verde que te quiero verde y se largó y se quedó parado un auto, atento que se quedó parado el auto de Werner, lo van esquivando Mariano y allí también el otro Fiat, perdió un poquito Pernia, veremos si cambia el apunto o no movieron ahí, se quedó un poco el Toyota en el fondo, van rumbo a la primera curva del circuito, no Arduzzo se quedó Arduzzo, de mover, Pernia movió como siempre, perfecto va Arduzzo por afuera, lo quiere pasar a Berni, no le afloja a Berni, el mendocino tiene la cuerda ahora le va a quedar Arduzzo, se metió Arduzzo para adentro, se van a tocar, se rozaron los autos va Javer por afuera, no le afloja a Berni, le mete presión, aguanta Arduzzo, que linda la pelea y Arduzzo es el segundo y se mete por adentro el Toyota de Santero, ahí está pero aguanta el Chevrolet Cruz va Santero por afuera, va Berni Javer por adentro y va el negro Milla que se prende también en la pelea por la punta, una primera vuelta, todo, nada, mirá, le arrancó la parrilla qué hiciste Juli, eh, a su vecino, a su coterráneo le sacó la parrilla al Chevrolet de Berni Javer, recta principal a diferencia de su compañero Arduzzo que perdió algo de distancia pero se recuperó rápidamente la misma vuelta mirá cómo se vienen los Chevrolet, Canapino lo pasó a Berni y ahora lo ataca Tomás Gagliardi, Gené evidentemente está perdiendo, Berni se le ha roto parte de la trompa y esto lo está perjudicando el mendocino sí, pero que más avanzó en este momento de la carrera es Canapino, eh, repito tremendo atrás como vienen, se vienen dando con todo, allí está el Renault de Conta me confirmá Javier que va el auto rojo número 5 a Boxes sí, viene el auto de Fabián Gianantoni, viene con mucho pasto en la trompa tiene un golpe en el lateral izquierdo el auto de Gianantoni no sé si ese habrá sido el motivo del cual se despistó pero bueno, retiraron las partículas que había de pasto y de tierra en la trompa del auto y en principio sigue en carrera le ha costado a Rossi superarlo, a Mariano Werner le muestra el Toyota 17 por la derecha y por la izquierda, pero Mariano Werner es un hueso duro de Roer, sabe es cómo cuidar la cuerda y cómo defenderse Marianito Werner, el piloto de Paraná, se han juntado quienes fueron alguna vez compañeros de equipo a ver si lo sorprendió allí van los dos, se tira Rossi, sí, salió mejor, se movió un poquito el filial y no lo perdonó Rossi y ahora es el nuevo octavo de la carrera, Rossi va por Werner por Chapur, perdón fíjate cómo se le pone de costado, se le corre a Werner y ahí se le produce el espacio a Rossi y Gianantoni que salió despedido, engolvió contra un vehículo de rescate pero fue a boxe, sacó el pasto y está nuevamente en carrera cuando pasa el mano urcera y ahora lo supera Matías Muñoz Marchesi aguanta ese lugar, está un décimo en la carrera y fíjate opa, se fue afuera Berni, venía complicado en el cabalén de Córdoba cuando Rossi va lo va a buscar, lo quiere pasar veremos y ahora sí va con todo Matías Rossi lo va a superar nomás a el Facu Chapur, pero no lo deja un lindo duelo, aquí viene recta principal se eleva la bandera a cuadro gana el Renault gana el piloto que mejor improvisa gana Leo Pernia, ganó Pernia ganó después de 27 vueltas, segundo quedó Arduzzo, 1-2 para el equipo Renault una nueva victoria para Pernia, una nueva victoria para la escudería la 100 desde el historial unificado Julián Santero sube otra vez al podio en este caso con Toyota, fue el tercero cuarto Agustín Canapino quinto Siarrochi debutante como piloto titular con Citroën sexto Tomás Galliard y Gené séptimo Matías Rossi, octavos Facundo Chapur noveno Mariano Werner y décimo Matías Milla los 10 que sumaron puntos para el campeonato en el puesto 11 Ulcera 12 Conta, 13 Rizzati 14 Matías Muñoz Marchesi 15 Rosso 16 Llave, 17 Gian Antoni ambos con una vuelta